A la A A A A T U A A 1, 2, 3 bienvenidos y pagas mundazas Este es el Boy Crispin en la casa que es el Kentucky Fried Chicken ¿Ya tú sabes que lo que es Jorge Alain, el duro de los duro, el puerto de los fuertes, el que se acostó con tu tío, a dónde está el celular el niño? ¡Yonko! Ahí ya Espérate, hay que mandar saludos a los tígranos, a los nuevos miembros Hay más miembros nuevos Claro, pero no somos los mejores Yo no sé, yo no sé Pero antes de eso tu darte tú Hola señora, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? No se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, no se olviden de darle like. Les voy a decir algo, tampoco se olviden de darle al link que está arriba, que está el del Discord. Yo sé que hay muchos que están en el WhatsApp, pero el WhatsApp no lo estamos usando ya, entonces vayan al Discord. Tenemos todos los links del WhatsApp, no se equivocan, lo vamos a hacer. Pero vayan al Discord, por favor, y muchas gracias. Pero antes de todo, vamos a mandar saluditos a los nuevos miembros de este canal, que son Roma. Saludos Roma. Saludos Roma. Saludos Roma. Omar Ochoa. Saludos Omar. Alexis García Cervantes. Ese tiene como nombre de... De novela, de novela. Novelero. Gerardo López. Gerardo López, güey. También quiero mandar un saludito muy especial a Cawabanga, con los datos, que ya se le cambió la televisióncita. Tiene tres meses, Cawabanga. No, no, Cawabanga tiene un mes, tiene un mes, tiene un mes. ¿Un mes? ¿Quién tiene más? Cawabanga es el que más tiene. Ah. Sí, Cawabanga es el que más tiene tiene... Y Vaina también tiene lo mismo. Y Tijuana. Y Tijuana tiene también la televisión de oro. De oro no, pero tú sabes la televisión amarilla. Vamos a decir que sale la amarilla, sale amarilla, sale amarilla. Pero la gente. Y a nosotros tigres que están aquí también. Juan Martínez, José Ávila, Antonio y los nuevos. Nice, nice, nice. Pero vamos ahora con esta nueva canción que nos la pidieron. Mister Joshi. El Joshi. El Joshi. Con la canción La Brincada. La Brincada. Vamos a ver el Joshi. ¿Cuántas canciones del Joshi hemos hecho? Tres. 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 Una fue la que no nos gustó las otras. Las otras dos. Las otras dos no estamos. Pero el Joshi todavía está... Vamos a ver, vamos a ver. Está bateando bien el Joshi. Vamos a ver. ¡Simonese! ¡Look at the dog! ¿He hit a dog? El flash, la luz que tienen puesta a 3.000, a 3.000, a 3.000. ¿Sabes qué me recuerda eso? ¿Tú me recuerdas Calle Moca? ¿Tú me entiendes? Colmado, ahí abierto, todo el mundo parqueaba alante. El yote. Oh, la brincada, eso es como el jump in. ¿Sabes cuando te pones en el zip? Ya, ya, ya. Eso es la brincada, como para que entre a... Entendido. Entendido. ¿Tienes que brincar al barrio? Si no, no hay pedo. Si no, madre carna, todo por pie por el barrio. ¡Pasa, madre! ¡Pasa, carna! ¡Pasa, carna! ¡Por eso lo brincamos! ¡Pasa, carna! Porque hay un brincado donde tú puedes tirar para atrás. ¿Yo puedo tirar trompas para atrás? Si hay brincado donde tú puedes tirar para atrás, en esta yo no sé cómo... Se ve como que no, él te está bloqueando. Él te está bloqueando. Y parece que son 11 segundos. Nada más, 11 segundos no es tan malo. No es tan malo. 11 segundos 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 no es tan malo. Sí. Utenes más información, si saben? Porque tú sabes que hay ciertas cangas aquí, Drugs. Hay ciertos muchachos que están brincando, no, ¿verdad? Pero si ven que el chamaquito tiene otro futuro, otra línea y dice suerte está vidita y vete por tu rumba. ¿Se dan su banda? iBredo que muestras personas se marcarían este chiste en ese psi enка. Podría tiempo volver a ser fútbol y... Sí, Denise y league. Si le dicen a los tigres, sigue en la calle, le dicen, mi hermano, salga ese día aquí, que de repente... Usted es buen futbolista, ponte para lo suyo. Usted tiene otro futuro, es por ahí. Oh, le dicen, no, mi hermano, ya usted brinco, usted se te conozco. No, pero de por vida puede ser que te mira como un hermano, ahora no jara cómo funciona la vaina, pero... Déjenos saber ustedes en los comentarios. ¡Diablo! Oye, pero era... ¡Niegue! ¡Niegue! Eso sí les digo, estos morros no la piensan, te pegan un tromo, te pegan en la cabeza... Oye, pero... Me están dando duro. Y los otros dos ahí... ¡Niegue! ¡Cotilla! ¡Cotilla! ¡Niegue! Me están dando duro... El diablo... El diablo... Un tabaco... Viene la patrulla, que sigan el plan... Diles que nos sigan, después festejamos, todos en la esquina... Soy de guanatos, locomaníacos... A ver, de que ustedes festejen... De que, oh, fule, nos le escapamos con la policía, vamos a beber ahora, para celebrar que nos le escapamos. That's crazy. ¿Qué significa ese tatuaje, todo? No sé... Right? Vale. Yo voy tumbando, soy de guanatos, locomaníaco, saco la espada, yo te remato, voy detonando, bien marihuana... Pero de la manera que ellos se van a zapitole en esas cámaras, así, como si nada. Como si nada. Como que cláquete, cláquete, cláquete. Mira, esto no es un juego, güey. ¿Eh? Ya te metiste, ahora te chingas. Porque nosotros somos un barrio de respeto y no nos andamos como... Mira, 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 mira. Pero, atentos, yo creo que esto fue de verdad. No, fue de verdad, porque le dien. ¿Porque miran el ojo? Le dien. Le dien, le dien, le dien a la madrecita. Sí. Uy, 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 uy. Ya te metiste, le tienes que brincar y te vamos a mandar una misión para que te den respeto y después vemos. ¿Cómo? ¿Cómo que role, pues? F13. Por F13. Así son las reglas. Locos de las calles. Hay que hacer misión. Después de brincarle. Son 13 segundos que empiece la cuenta. Así comprobamos si le topas a la guerra. Aparentemente son 13 segundos que quedan adentro. Y después la misión. Y después la misión me imagino que tiene que tumbarte uno del otro lado, del otro bando. Pues ni que sea. Ni que sea. Yo aquí. Y eh. Amalizando. O ni que sea su talo. Porque bla, bla, bla. Mi color azul. Soy del lado sur. Pica de guerreros. Uno, tres de Crazy School. Soy de Juana. No, no, no. No, no, no. They were going through. No, lo que yo me encuentro crazy es que lo están usando para un video musical. Bobo. Hey, that's crazy. ¿Tú sabes eso? Está pasado. Oh, yo te conozco. ¿Tú no ves el video? ¿Tú no ves el tipo de video? Ey, that's rough. That's tough. Segundos. Pa' que entres a mi finca. El yo soy loco de Santa Chila. Ha, 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 ha. Mira, mira. Ey! ¡Que marihuana! A las chavalas. Yo voy tumbando... Eso va así,негоo, pero... Es increíble, man. That's crazy, esta la recomendó a un hombre aquí, Matate Comercial, esta la recomendó Alex García. Alex García, saludos Alex García. Saludos a Alex, 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 fue el que recomendó esta. Esta de pinga, esta de pinga. ¿Tú aguantas los 13? Claro, yo no estoy, primero que yo no tengo grano para tener en esa baile, es número uno. Yo creo que yo aguanto los 13 segundos, pero de que ir a cada tiro no hay, 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 yo doy golpes y la vaina, pero de que yo, de que que… Si me voy a meter, soy el cocinero, me ponen atrás a hacer unos domplines, ¿cómo dices? Cuando los tigres hagan la vaina, que vuelvan, yo les tengo la comida ready. La comida ready, la cerveza, los tigres, wey, los tigres a la cerveza, compráis de todo, wey, ¿y si es la vaina? Con el tajín en mi vaso… Tú me entiendes, una vaina ready, todo lo de mujeres, hey, pónganse felices, los tigres. Yo se tengo el flow, yo se tengo el flow. Y si es la vaina, yo les tengo la casa ready, vengan pa' acá. Pero ni que ella venga a la tiro. No, 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 yo no hay pa' eso, yo no hay pa' eso, yo no hay pa' eso. Yo soy Griffin Films. Yo soy Jorge Al aire. Y esto es Sal Oscuro. Té, vea, hablamos el mal. Té. Té. Té.